Es delicioso el poder tener como un panorama desde arriba todo el tiempo. La relación con la gente se vuelve más intensa porque uno es más foco, porque uno es un poco más relevante por lo que está más alto. Nemcatacoa Teatro es una agrupación que lleva 12 años de trabajo artístico, creció en Fontibón y su trabajo siempre ha estado radicado ahí. En cada función vamos descubriendo cosas nuevas de las estructuras que hay, no solo con el espacio, sino con nosotros mismos. Fue básicamente una intervención a los espacios públicos, a espacios abiertos, con un grupo de actores en zancos y en piso, con música en vivo. Este año Nemcatacoa recibió una beca llamada Southern Exposure o Exposición del Sur es un proyecto que apoya giras de grupos latinoamericanos en Estados Unidos. Vamos a tener contacto con otros artistas en diferentes estados como San Francisco, California y además vamos a compartir algo de nuestra manera de hacer teatro, nuestra manera de componer imágenes y poéticas. Y lo que vamos a hacer en Estados Unidos es un proyecto pedagógico donde vamos a ir a compartir lo que nosotros hacemos y empezar a explorar cómo podemos hacer contacto con la gente. La gira entonces permite que estemos aproximadamente en 25, 28 ciudades visitando más de 12 festivales y realizando actividades pedagógicas, tanto talleres, residencias con las comunidades y paralelo desarrollando también unas lecturas sobre la tradición de los zancos en Colombia y sobre el teatro de calle en una sociedad en conflicto. Bueno, esto es una invitación a todos los colombianos que están en Estados Unidos, especialmente en el estado de Arizona. Vamos a estar en Tucson y en Flagstaff próximamente y vamos a estar además por seis estados para que nos sigan la pista y nos acompañen a representar al país haciendo arte y cultura. ¡Gracias!